Hola a todos, vamos a ver en este vídeo de introducción a Blender lo que es la parte de edición poligonal. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es meter, crear nuevos elementos. Podemos crearlos dándole aquí a Add o dándole a Shift A y nos salen los diferentes elementos que podemos crear lo que llamamos Primitiva. Están divididas en varias categorías y en este caso nosotros para trabajar con la parte editable vamos a trabajar con Mesh, lo que es una malla y tenemos varias primitivas que en este caso teníamos ya hecho el cubo de primera, pero si lo borramos podemos crear otras como puede ser un plano, un círculo, una esfera, una icosfera, la diferencia entre una esfera y una icosfera la vemos dentro de su malla, uno está dividido internamente por quad y otro por triángulo. Y luego podemos crear otras cosas como cilindro, cono, toro, grid, lo que es una malla, una rejilla y a nuestro amigo Susan, nuestro monito. Si tenemos otra serie de Add-on podemos crear muchos más elementos de Primitiva, pero ahora mismo lo que es Basic Blender solo nos vienen estos. Muy bien, una vez que tenemos estos elementos, por defecto, si no entramos y modificamos, no entramos en el modo de edición, solamente podemos mover, escalar con la S, mover con la G y rotar con la R. Únicamente podemos hacer eso. Para modificar su forma podremos utilizar también una serie de modificadores que lo veremos dentro de dos vídeos, pero en principio para modificar su forma no podemos hacerlo si ya estamos en lo que se llama modo objeto. Para poder modificar la forma de nuestro elemento tenemos que darle a esta pestaña y entrar en en el modo edición, aunque tenemos otros modos. En principio el modo edición. ¿Qué es el modo edición? Pues una vez que entramos vemos como nuestro elemento se vuelve naranja, esto porque están los elementos seleccionados, y dentro de lo que es nuestro objeto tenemos varios elementos para poder seleccionar. En este caso tenemos aquí las pestañas para poder visualizarlo, son vértices, aristas o caras, pero es más rápido hacerlo con control tabulador. Y vemos aquí vértices, aristas y caras, para cambiar de un sistema a otro. Los vértices son la parte más pequeña que podemos ver en un objeto, la arista la unión de dos vértices y las caras pueden ser caras de cuatro lados en este caso, si estuviéramos aquí tendríamos caras de tres lados, menos de tres lados no puede ser porque si no sería una arista, y pueden ser de cinco, seis, siete, todas las caras que queramos. ¿Qué problema hay? Que bueno para animación dan muchos problemas las caras que no son cuadrados. Entonces una vez que entramos en el modo edición, como hemos dicho, tenemos diferentes opciones para seleccionar tanto vértices, aristas como caras. Dentro del modo de edición podemos hacer las selecciones que ya hemos trabajado con ellas, como por ejemplo con la B seleccionamos lo que es un área rectangular, con control y el botón izquierdo hacemos el arco, con la C seleccionamos con el pincel y el botón central de seleccionamos elementos, hasta que no le damos a escape o a intro no salimos del modo. Hay diferentes modos de selección. Esto es un modo que nosotros vamos a tener que utilizar sí o sí para nuestro trabajo para hacer reedición de malla. Sería muy extraño que con Primitiva únicamente y modificadores creásemos un elemento que sea apto para todo lo que nosotros necesitamos, ya sea para una producción de animación o para una publicidad, una imagen fija, es muy difícil. Entonces entrando en el modo de edición es donde nosotros podremos coger y trabajar lo que es la malla para dar la forma que vayamos necesitando. En este caso voy a borrar aquí, voy a solamente seleccionar lo que es a Susan y evidentemente con el modo de edición aquí podemos empezar a trabajar diferentes opciones para poder hacer que nuestras orejas, si nosotros trabajamos aquí, escalamos, podemos hacer que nuestra oreja sea más grande o más pequeña, cambiar para que igual el ojo tenga un tamaño mayor o menor, vamos escalando, y con esto básicamente tenemos todas las oportunidades para poder crear las formas que necesitamos. No solo con esto sino que una vez que estamos dentro del modo de edición trabajaremos con diferentes modos que vamos a ver en el siguiente vídeo que nos van a ayudar a generar un poco de con facilidad determinadas formas de formar más elementos moviendo solo un vértice o escalando solo un vértice y crear geometría mediante opciones como pueden ser pues extrusiones, bevel, inserciones o similares. Así que en el siguiente vídeo vamos a ver cómo funciona el modo de edición internamente y algunas opciones para poder trabajar con él. Algo muy básico pero simplemente una pequeña introducción para que lo tengáis siempre presente. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.